Hola Youtube, soy Kershack y hoy vamos a empezar una nueva campaña en Shogun 2 Total World y vamos a ir, vamos a luchar como los date vamos a hacer una campaña corta corta, larga, 40 a lo mejor son muchos no sé, no sé, campaña corta mejor y dificultad de juego vamos a dejarlo en difícil porque hace tiempo que no juego a Shogun y estoy un poco oxidado y ya casi no recuerdo como eran los niveles de dificultad así que por si acaso el límite de batalla es 60 minutos no hay más batalla de sustitución y bueno vamos allá el mapa de campaña 45 el periodo conocido como Sengoku Hidai la era del país en guerra durante 200 años los Shoguns a Shikaga han ejercido el poder desde Kioto gozaban del poder en un periodo de gran esplendor ahora los poderosos clanes han dejado de obedecerles ha llegado la hora de que un nuevo líder se convierta en el Shogun ¿quién saldrá victorioso? las tierras del clan Date siempre han abastecido a nuestra gente nuestros enemigos son muchos y muy ambiciosos han amenazado nuestras fronteras buscan descubrir nuestro punto débil no recorremos el mismo camino que otros clanes somos considerados un pueblo fuerte independiente y valiente en la batalla nuestros guerreros son temidos su destreza con la Nodachi no tiene parangón en el campo de batalla aterrorizamos a cualquier enemigo Bishamonten, el dios de la guerra ha despertado ha llegado el momento de derrotar a nuestros enemigos todos se inclinarán ante el clan Date no esperaremos más el destino aguarda bueno, después de esta interesante introducción somos los Date fuimos maestros de los límites del norte vale, si eso ya nos vamos a pasar he captado la idea aplasta la siguiente rebelión Iwate ejército es el damión vale vamos a ponerlo aquí mi hermano interesante antes no debería ser muy difícil combatir a este ejército aquí que va a ser lo primero que vamos a hacer antes de nada así que empezamos el let's play con una batalla vamos allá nos vemos en el campo de batalla bueno pues ya estamos aquí en el campo de batalla y vamos a aplastar a nuestro no sé si es hermano o familiar es un familiar que nos está plantando cara y se cree que puede puede imponerse a los verdaderos Date y así que vamos allá que momento el espectáculo nos mueremos aquí acabo ya en la montañita esta porque es una de las malas costumbres que tiene que tiene este juego la guía de este juego ir directamente a la montañita aquí a campear porque quiere ganar que lo encuentro está bien que quiere ganar pero molesta un poco sinceramente hemos quitado básicamente los date porque me gustan los valores que tiene si os soy sincero podría decir otros motivos pero no básicamente es esto a ver vamos a verlo más rápido a ver si puedo empezar a disparar ya ya vamos a ir parando hay que decir que le ingresa ahora has cambiado algo venga hombre corriendo tienen tropas escondidas mi señor querían tendernos una emboscada no parece que tienen mucha intención de moverse la verdad pues nada moveremos nuestros samurais con Yari por el blanco y los destrozaremos no no que esperamos que ha El enemigo moral ha sido fuerte. Tanto que están casi huyendo todos ya. No, tanto que están huyendo todos. Para disparar... Continuaremos un poco más porque no quiero que... ¡Para, para, para! No me cargues. Veis caminando. Está caminando, corriendo, pero... Vamos a ver si podemos ver... Alguna escena... Que como exterminan... A estos rebeldes fugitivos. Hmm... Forza Arqueo. Nunca fue una buena idea correr desde la caballería. Es que se están atropiando directamente. Uh... Ya vienen por detrás. Estos hombres con Yari. Y todo el mundo. Uh... Aquí ya no queda mucha gente viva. Y aquí tampoco. Podéis correr, podéis correr. Diría que me dan pena, ¿no? Pero... No, realmente no. Esto pasa por rebeldes. Si vuelves tan rebeldes. Eh, te digo, ademo. Oh... Cástima. Es que hubiera gente con el suelo. En fin. Pues nada. victoria incensiva en esta batalla nos vemos en la campaña pues ya tenemos aquí las estadísticas de la batalla oh, se ha morido con Yari han sido han hecho un buen trabajo perfecto he conseguido huir lastima porque ahora no me voy a llegar dejaremos a este aquí y intentaremos darle alcance a estos ah, sí que llegan pues nada, matarlos y bueno exterminados, perfecto vale, vale bien, líder ejemplar hurra ha conseguido mejorar nuestro damio eh vasallos cortesano chino eh chico admirador de héroes cogemos al chico admirador de héroes movimiento cogemos movimiento porque creo que está mejor y vamos a ver ahora diplomacia como está la cosa en guerra con los mogami bueno debe morir debe morir vale y con los jata que llama amistoso eh perdón por favor vale pues perfecto pues ya tenemos nuestro primer objetivo al cual matar ¿cómo podemos recortar? ¿cómo podemos recortar? ¿se morís con katana ya? me sorprende la verdad pero mejor eh le mejoraremos los arrozales las carreteras y nada más pues no podemos nada más y no podemos recortar nada más así que vamos a enviarlo de vuelta a Iwate y ¿qué más? y en ver meteremos a familia y tal ¿cómo está? juego conocido tenemos a Iwoshinori que aún no puedo nombrarlo nada hasta el siguiente turno y Sanimoto 18 años no tardará mucho tampoco en crecer la gente estaba más o menos contenta de momento vamos a ver qué tecnología investigamos iremos primero por el camino del busido y establecemos el primer turno se mata lo bueno que tiene los datos es que al estar en el norte podemos asegurar primero una zona y establecer un frente claro y bajando para abajo que a lo mejor con otro clan no podríamos camina de la espada camina de la espada camina de la espada es este de la lanza de la espada pues iremos para aquí porque los samurais con Nodachi con Nodachi son son la base de la base de los datos entonces eh un lado costero herrería ataque o defensa creo que iremos a por el por la defensa y de momento vamos a quedar sin dinero por este turno pondremos al hermano aquí y oh no me he equivocado no me he llevado al hermano me he llevado a samurais con Nodachi samurais con Nodachi aquí y al hermano al hermano lo llevaremos aquí ahora y pasaremos turno de la vez oh no tenemos nada Ikerashima ya veremos como al principio de el siglo Iker en su gran expansión como pum explosión ataca a todos los lados de repente gana todo el mundo y y y cuando estén ahí en la cúspide de repente se empezará a desmoronar por todos lados eso es siempre lo que sorría pasar que piensas que lógica tiene la verdad es que no lo sé pero pasa siempre que puede reclutar samurais con katana desde el principio es algo que no tenía en mente no pensaba que iba a suceder y que que me me gusta la idea me parece que vamos a reclutarlos vamos a reclutarlos al menos una unidad para tener para tener por donde atacar y después una unidad se me voy a explotar a flanco y después crearemos un par también de yari de ashigaru para el centro pero bueno al principio tener samurais con katana es algo que casi ningún clan tiene o sea que es una gran ventaja y hay que saber aprovecharla bien ashigaru con yari invierno perfecto vale ahora reclutaremos estos ya estos y podemos todos estos perfecto vale ahora como sin viernes no vamos a empezar la campaña nos viene perfecto pasaremos turno pasando turnos al principio muy rápidamente porque tampoco tenemos una provincia en la que tenemos mucho que gestionar entonces hay que crear un ejército primero y después ya ocuparnos de de musashi o satomi o satomi para abajo musashi creo que se llama nuestro principal enemigo y primero mogami mogami que tiene ganas de morir pues nada yo le voy a conceder ese placer que no se preocupe reclutamiento vale 3 2 2 2 2 2 4 4 estos bien bien perfecto cuando estos nos quedan uno para tener más bonificación de carga o sea los Dachos serán más letales todavía vamos a mejorar el puerto y una vez mejoramos el puerto que está por aquí arriba aquí podremos reclutar barcos mercantes para ir aquí y conquistar ese punto comercial que nos tiene que dar beneficios rápidamente me parece que mogami no va a tener ninguna oportunidad de sobrevivir de ninguna manera con otras unidades de samurais como voy a incorporar mi ejército que me ha costado bastante dinero pero desde un principio unidades así nos van a permitir ya tenemos nuestra primera muestra de futuros cadáveres perfecto perfecto 6 turnos y podemos ya reclutar la noche o sea que todo va bien y bueno no hace falta bueno pues vamos a coger y voy a dejar que vengan notar el castillo para que se acaben de juntar estas tropas 3 4 tenemos dinero perfecto bien pasemos otro turno porque tampoco iba a llegar o sea que ahora cuando se hace que era un poco más pues saldremos y nos atacaremos venga venga que amable esta gente que viene por nosotros directamente para morir es un privilegio no hay que ir a por ellos ya vienen a por nosotros no se puede pedir más como el telepizza esto es llamar te lo traen a casa no se han retirado puede ser no puede ser vamos a buscarlo a ver que pasa a lo mejor son tímidos no podemos ver así aso se han metido para aquí abajo mira que lo he pensado están para abajo oh cuidado cuidado que parece que tiene shanglers con yari y se creen que pueden sobrevivir o algo bueno mi gran inteligencia me ha llevado a moverme para allí. Así que nada, tenemos que pasar el tres turnos porque me he ido directamente yo a por ellos y no he dado una visión aquí más general al plano para ver dónde estaban. Como no me deprisa se me va a echar el invierno encima y voy a tener que esperar un poco aún. ¡Oh! Me están bloqueando de medio puerto. Vale, vale, van duros aquí. Soy bueno y puedo matarte. Pues ese es el suelo. Pues tengas una espada clavada y empiece a reír. ¡Oh! Os va a afectar... Tranquilos, el invierno no os va a afectar mucho, vais a morir antes. ¡Estupendo! ¡Vamos a por ellos! ¡Nos vemos al campo de batalla! Pues ya estamos aquí en estas preciosas colinas nevadas, listos para empezar a exterminar aquí a nuestros amigos de Mogami. No creo que haga falta un discurso, tampoco muy orientador para matarlos a todos. Haremos un grupo que no sea fijo, aquí. Yari por aquí. Arqueros, aquí delante. Haremos un vistazo a nuestros samueles con katana. Perfecto, depende. Un poco de frío los pies deben tener con las sandalias, digo yo, pero bueno. Vamos a por ellos. Estos refuerzos van a aparecer justo por detrás. Suyo. Mala suerte. Vale. Pues por aquí. Por aquí. Pues por aquí. Lo voy a decir que tampoco se avance mucho porque los pondremos por aquí. Me servirá sobre todo para coger a todas las tropas que vayan huyendo y quieren escapar para matarlas. Yo no he acordado de que era el alcance que tenían los arcos, no sé, me he acostumbrado al Raume últimamente que parece que no lleguen tan lejos. Se mueveis con katana en este flanco, y nuestro damio, si es la que nos lo permite. Ahora, bien. ¿Estamos muy bien? ¿Vienen a suicidarse? Perfecto. Pues nada, volveremos las tropas un poquito para atrás. ¿Dónde está ando? Aquí hay estos samuráis. Escudo de lanzas. Muro de lanzas, no sé qué digo. Muro de lanzas, es mejor dicho. No me digas que van a co... Me van a seguir a veces, perfecto. Vamos a hacer aquí un... Plank en el nubro. A lo mejor los por atrás. No, no es así que te quedan. Lo aquí. Lo aquí. Y tú, aquí que te quitan. Perfecto. Dicho esto. Los otros tres. Presión por aquí. El gap que han estado aquí. Se caos un poco más. Se caos un poco más. Se caos un poco más. Se inspira. Se caos aquí. A por ellos. Tienen... La ventaja del... Montenita esta. Pero bueno. Me parece que me parece que se caos un poquito más. Se caos aquí. Se van yendo. Ahora sí. Ahora vengo aquí. Entrando aquí. Ahora es tarde. A por ellos. Venga. ¿Qué son estos? Así que en el barquero... Me parece que van a morir bastante... Lenta y dolorosamente. Oye. Yo tengo que matar todos. Ah. No da tiempo con ellos. Se mueve con Yari. No van a pasar nada estos. No pasa nada. Pero vamos a dejarlo un poquito para atrás. Y... Hecho. Ah. Quiero esto. Vamos a moverlo por aquí. Moveremos por aquí. Nosotros. A por él. A por ellos. Me estoy viendo un poco pobre de movimientos. La verdad. Tengo bastante mal. No puedo disparar a estos. Aunque... Aunque matéis en los vuestros. No importa. No. 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 No hay ningún tipo de valor. Un poco los arqueros están conmocionados. Y los vamos a conmocionar más. Vale. 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 Los arqueros pueden parar y disparar. No se quita estos. Bien. Bueno. Los arqueros están conmocionados. Tanto. Vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo. Ah, no. Se han olvidado. Puede ser. No ha olvidado. No. Lo que hay que tener. Finalizar batalla. Ay. Los japoneses ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran. No tienen ahí su. Su punto de sacrificio. Nos vemos. Bueno. Aquí están las estadísticas. No. Ha sido la mejor batalla. Ni de broma. Me he visto bastante lento. Bastante. Mal. Pero bueno. Han ido dando experiencias. Las tropas. Que es lo importante. Están los 5. ¿Cuánta gente ha matado estas? ¿En serio? Se han matado. 118. Y tampoco ha sido eso que dices. No se. Bueno. Eh. El famoso de la que no llega al castillo. Pues no pasa nada. Bueno. Pues eso. Hasta aquí el primer episodio de la campaña de Shogun 2 con los date. Eh. Si os ha gustado y queréis colaborar a lo mejor al canal picar me gusta. Y si queréis ver cómo continúa esta campaña y otras que están en marcha suscribiros. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta o lo que sea ponedlo en la sección de comentarios de la parte inferior del vídeo. No. No.